Hermanos, hemos escuchado en el Santo Evangelio, Jesús hace conocer, hace ver un poco de su gloria a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Jesús les llama a caminar, a salir hacia esta montaña, donde es el mismo Padre que hablará. Hablará, escucharán la voz del Padre. Hermanos, quiero invitarte y recordarte con las palabras del Salmo que hemos cantado, Caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivos. Quiero recordarte que estamos en camino, camino cuaresmal, tiempo de camino, de caminar, tiempo de cuaresma, de preparación hacia la Pascua. Caminar, hermanos, porque es el mismo Señor que nos quiere sacar de nuestro Egipto y llevarnos hacia la tierra prometida. Nosotros recordamos y celebramos este hecho. Es un hecho histórico, pero también es algo más profundo. No es un dato histórico de hace seis mil años atrás. Es algo más para nosotros. Es la historia, es tu historia y mi historia. Es la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Dios. Que el Señor invita a caminar, a salir, a salir de Egipto, guiados por Moisés, guiados por el nuevo Moisés. Estamos llamados a caminar e ir hacia esa tierra que Él mismo nos ha prometido. Que nuestro Señor ha comprado con su cuerpo y con su sangre. Ha comprado una tierra para nosotros. Él nos hace entrar en esta tierra. Pues bien, con estas palabras del Salmo, caminaré, deseo caminar. Sí, Señor, yo deseo caminar en la presencia de tu pueblo hacia ese lugar que tú has preparado para mí. Quiero caminar, porque el estar sentado sería como quedarse en la propia falta de fe. O en el propio vicio, en el propio pecado, en la propia esclavitud. Pero es la palabra del Señor que rompe cadenas. Es la palabra del Señor que rompe la cadena del pecado. La cadena de nuestros vicios, de nuestros pecados, rompe toda esclavitud para que libremente caminemos hacia la casa del Señor. Ya en la primera lectura escuchábamos, Dios llama a Abraham, Dios llama, le llama a caminar, a hacer un sacrificio, le llama. Y este hombre caminando con su hijo. Tenemos esas pocas palabras. Y según la tradición, Dios proveerá. Es la respuesta de este hombre que ha conocido a Dios por su obra. Por largos años, aún en silencio, o aún en tantos tiempos de silencio del Señor. Pero él tiene una respuesta en su vida. Y es esa respuesta que le da y transmite a su hijo. Dios proveerá. Dios proveerá. Pues bien, hermanos, así como en la primera lectura hemos escuchado en el Evangelio hoy también. Jesús llama a salir, a caminar, a caminar y a subir sobre esta montaña. Será el mismo Padre que pondrá sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Será la misma palabra del Padre, hermanos, a estar en nuestro corazón. A quedar en estar en nuestro ser. Como hijos de Dios, nosotros hemos recibido esa palabra del Padre. Este es mi Hijo amado. Escuchadle. Este es mi Hijo amado. Hermanos, en este tiempo de cuaresma, nosotros estamos en camino. En camino hacia la tierra prometida, en camino hacia la Pascua, hacia el tiempo maravilloso de resurrección. Que celebramos la victoria de nuestro Señor. Pues bien, la iglesia, hermanos, ya también nos anuncia. El Señor viene a salvarnos. En la noche santa de la vigilia, volveremos a escuchar la proclamación de esa primera lectura. En la noche santa de la vigilia, si podrías participar, si podrás participar, con todas las lecturas que se nos propone en la vigilia pascual, tenemos una vez más esta palabra. Dios que llama a Abraham a un sacrificio. Dios que provee al sacrificio de Abraham, provee. Pues en esa noche santa para nosotros, hermanos, esta palabra también viene a nosotros. Recordando que sí, Dios provee. Dios provee a tu muerte, a mi muerte. Provee a nuestros pecados. Dios provee a nosotros con su Hijo amado Jesucristo. Dios nos ha dado, hermanos, una vida nueva en su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, en este tiempo de cuaresma, y este segundo domingo de cuaresma, la iglesia toda, en oración, en ese camino penitencial, te invita a unirte en el camino, a unirte en ese caminar. Puede ser, hermano, que no pudiste participar al miércoles de ceniza. Puede ser que no hayas podido participar en este poco tiempo a la viacrucis. Puede ser que se te haya olvidado no comer carne este viernes o los viernes pasados. Puede ser que se te haya olvidado en este tiempo, de verdad, acerca de la caridad hacia el hermano, o de la oración, de tomar más tiempo para ofrecerlo al Señor y a ti mismo en la oración. Puede ser. Pues bien, hermanos, una vez más, la iglesia te invita y te da la mano para que te levantes, es la palabra de Dios que te levanta, y camines con la iglesia penitente hacia el tiempo pascual. Para que camines junto con la comunidad, con la comunidad, con la iglesia universal, camines en penitencia, en preparación hacia la alegría pascual. Ahora, hermanos, hemos recibido ese segundo evangelio de este, para este tiempo cuaresmal, es donde el mismo maestro que conforta los corazones de los discípulos. Los discípulos están llamados a participar de una pasión, a participar de un dolor físico, real, de un dolor también espiritual. Ellos conocerán también, hermanos, lo que es profundamente la traición, lo que es profundamente también haber abandonado el Señor. Pues para nosotros este evangelio viene a ayudarnos a recordar que el Señor nos llama a caminar, hacia donde, hacia una montaña. Nosotros reconocemos, hermanos, que no podemos pasar a la tierra prometida si no pasamos por el mar que se nos abre, que es el mismo Señor que nos abre. Que no podemos pasar hacia el reino si no subimos esta montaña con el Señor. Todos tenemos un calvario, todos tenemos una cruz, todos tenemos, estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Pues que, hermanos, esta celebración sea para ti como un oasis en el medio del desierto, al inicio del desierto, de esos 40 días, ya sea para ti como un oasis. Para ti y para mí, el Señor nos espera con una alegría, nos espera con su salvación, nos espera con su gloria. Nosotros, hermanos, podemos recordar Moisés, Moisés cuando hablaba con Dios, en todo su rostro reflejaba la gloria de Dios, por eso tenía que cubrirse, porque en su rostro era brillante, luminoso, por haber hablado con Dios. Pues para, en el Evangelio, encontramos Jesucristo en este diálogo con Moisés y Elías, que nos recuerdan, es, hay un camino hacia la Pascua. Pues bien, hermanos, quiero invitarte, también tú puedes tener de estos momentos de comunión profunda con el Señor. ¿En qué momento es la oración? Oración quiere decir tomar del tiempo, del reloj, y aunque tú escuches, es tiempo perdido, porque estás sentado o estás de pie. Aún cuando tú sientas eso, la oración, hermanos, si tú lo deseas, te concederá un nuevo rostro, una nueva luz en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, en todo tu rostro, es la oración. Hermanos, también nosotros tenemos, tenemos como otros ángeles, mejor dicho, espíritus rebeldes, que nos dicen, sacrificame, dame, dame ese tiempo, ese tiempo que tú tienes para tu familia, dámelo a mí, y divirtámonos. Ese tiempo que tú tienes para Dios, no lo desprecies, sacrificamelo, ofrécemelo a mí. Eso que tú tienes y que Dios ha dado, no tiene valor. Yo te daré algo más. Pues recuerda, hermanos, que también en nuestra vida, tenemos esos espíritus rebeldes. Tenemos, vivimos en un mundo, recordando, hermanos, y vivimos en, nosotros continuamente vivimos en una tentación de abandonar el camino del Señor, de apartarnos, de sacrificar lo que el Señor nos ha dado, de renunciar a lo que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos, todo lo contrario, pidámosle al Señor la fortaleza para no renunciar al bautismo, no renunciar al sacramento de la confesión, no renunciar a la eucaristía, no renunciar al sacramento del matrimonio. Es un don que Dios te ha dado. No lo sacrifiques a otro ídolo, no lo sacrifiques, no lo sacrifiquemos. Todas las gracias que el Señor nos lo ha dado en los sacramentos, sacramentos, el bautismo, la confesión, la sagrada comunión, el sacramento del matrimonio, el sacramento del sacerdocio, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la confirmación, regalos, hermanos, que hemos recibido en una montaña, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pues, hermanos, que les pide al Señor esta gracia también de vigilar, para que tú no regales, tú no botes esos regalos que el Señor te ha dado, donde Él mismo se muestra como Padre, que nos ama, que nos ama, y que desea lo mejor para nosotros. Así sea.